Pues yo también quiero contarles aquí desde la UNAP de Terrazas que estamos hoy en vivo, que recibimos esta semana, recibimos una visita muy especial y fue el segundo grupo de televidentes que visitaron de manera guiada nuestras instalaciones, conocieron nuestro equipo de trabajo, obviamente pues esta labor tan linda que realizamos en el canal y por supuesto nuestra misión. El canal TRO siempre está abierto para recibir a nuestros televidentes que día a día creen en el trabajo que se realiza de informar y mostrar lo mejor del Gran Santander. El segundo grupo de televidentes de las visitas guiadas por nuestro canal pudo conocer las instalaciones, equipo profesional y vivir un día de trabajo, una experiencia diferente y que permite dimensionar la magia de la televisión. Niños, niñas, jóvenes y adultos recorrieron nuestros espacios, se interactuaron con el personal de trabajo que siempre se alegra de conocerlos y escucharlos. Ustedes son nuestra motivación y por eso siempre harán parte de nuestros procesos para llevar cada día un mejor contenido a sus pantallas.